Hola, qué tal? Muy buenos días. Espero que estén teniendo todas y todos ustedes, amigas y amigos. El día de hoy me encuentro muy contento porque vamos a hacer el desempaquetado de un nuevo gabinete de la marca Thermaltake que ya por ahí nos ha hecho algunos comentarios positivos en los desempaquetados de otros productos de dicha marca. Estoy muy emocionado porque vamos a aperturar, vamos a enseñar este gabinete. Es el S300TG. Este es el modelo y esta es la edición Snow. Por edición Snow entendemos que es la línea de color blanco. Entonces debe estar increíble. Lo puse al lado de mi gabinete, de mi V100. Y pues bueno, nada más para comparar un poquito los tamaños. Les voy a hablar de todas las características que vayamos viendo durante el desempaquetado. Acompáñenme para hacer las respectivas comparaciones. Sin embargo, pues bueno, este es obvio que se va a llevar de calle. Nuestro gabinete se lo va a llevar, yo creo que se lo lleva en diseño y obviamente se lo lleva en tamaño. Y esto es muy importante en estos tiempos ya que los gabinetes pro o los gabinetes un poquito más caros no son un lujo. Son una comodidad para nuestras piezas. No arriesgamos los componentes de nuestra PC a un sobrecalentamiento o a un mal flujo de ventilación. Entonces es muy importante en estos días contar con un gabinete pro. Y bueno, yo siempre les recomiendo esta marca Thermaltake. Así como tarjetas madre, siempre les voy a decir que armamos con pura ASUS. Y en unidades de almacenamiento de estado sólido, pues les voy a decir que Kingston, que Seagate, que Crucial. En memorias, pues también Crucial. Kingston, en fin, siempre tratamos de recomendar en este canal marcas que hemos usado. No las recomendamos pues porque las marcas nos estén financiando o patrocinando el espacio. Simplemente porque a lo largo de ya muchísimos años que tengo armando equipos de cómputo, son las marcas que yo he usado y que no me dan problemas. De garantía que no se me queman los componentes, digamos, por alguna sobrecarga. Componentes muy resistentes, muy confiables y sobre todo que guardan una apropiada relación costo-beneficio. Entonces no se diga más, acompáñenme al desempaquetado de este gabinete Thermaltake S300TG. Para esto, pues bueno, ya nos vamos a parar un poquito. Vamos a aperturar la caja. Es una caja bastante pesada. Esto pesa aproximadamente arriba de 15 kilos la caja. Entonces la pura caja así como 15 kilos. Nosotros la hemos comprado por un costo de aproximadamente 2 mil pesos. Aunque he visto que oscila entre los 2 mil 400, 1 mil 800 pesos mexicanos. Esto sería el equivalente en dólares a unos, no sé, 115, 117 dólares por ahí. Quizás hasta los 150 dólares sea algo aceptable. Como pueden ver, aquí está la caja. Es blanco, está padrísimo. Híjole, se ve increíblemente hermoso. A mí me emocionan mucho estas cosas. Así que bueno, ustedes se van a tener que aventar mi emoción. Híjole, vamos a acomodarlo para poderlo sacar ya que de este modo no vamos a poder. Así que hay que voltear la caja. Pues con mucho cuidado. Exactamente. Ahí está. Vamos a voltearlo. Venga, qué padre. Esto está padrísimo. Ahí tenemos este increíble gabinete. Fíjense, en la caja viene en las especificaciones que es un gabinete de media torre. Para mí es un gabinete tipo torre. O sea, de que los hay más grandes, claro que los hay más grandes, pero para mí este está increíblemente grande. Entonces, bueno, vamos a proceder a ver cuál es la ubicación. Ok, vamos a quitar esta primero. Vamos a quitar este unicel primero. Perfecto. Esta es la parte inferior. Aquí están las patitas. Ok. El pequeño manual de Thermaltake con bastante ayuda para las cuestiones de ensamble, para las cuestiones de instalación de las gráficas, de la fuente. Es una excelente ayuda. Muy bien. Trae unas pequeñas gomas. Estas gomas, pues se sienten muy bien al tacto. Tienen bastante agarre. Unos filtros que vemos que este, pues no está del todo bien introducido. Vamos a acomodarlo. Otro filtro de aire. Hay un microscópico golpe. Menos de un milímetro. Pero como esto es metal, entonces no queremos que se vaya a oxidar, ni mucho menos. Esto es algo que de entrada ya me hace un poquito de ruido. Son los filtros de aire o de polvo, para el polvo pues, pero en color negro. Me hubiera encantado esto. Me hubiera encantado que estos fueran blancos. Sin embargo, vamos a continuar en el revisado y desempaquetado de esto. Vamos a quitar la bolsa. Otro filtro de aire para la parte superior. También en color negro. Las gomitas para adherir. Está increíble. Está impresionante el color. Me pudo encantar. Es de verdad un placer visual verlo. Wow. Está padrísimo. Estos detalles, no lo sé. Me hubiera encantado blanco. Pero creo que ya estoy siendo demasiado quisquillos. Vamos a darle la vuelta. Sí pesa. Sí pesa mucho. Wow. Wow. Está increíble. Este es... Muy bien. Esta es nuestra ventana de cristal templado. Vemos que viene con un plástico protector. Sin embargo, esta trae un ligero tallón. Esperemos que únicamente sea en el plástico. Sí, únicamente es en el plástico. Afortunadamente está bien protegido el interior. Entonces se la vamos a agarrar ahí porque quiero que el cliente la estrene. Esta es una tapa lateral. Vamos a ver si con este. Porque sí está muy apretada. Como que estaba enojado el que... El que puso los tornillos. Wow. Ok. Entonces tapa de cristal templado. Color... El marco es color negro. Así que bueno. Ahora entiendo por qué... Los filtros y los detalles en negro. Es un buen contraste. El negro y el blanco. Es como el ébano y el marfil en los pianos. Siempre se van a llevar bien. Aquí la podemos ver. Pues al lado de la mía. Al lado de mi caja se ve pues muy humilde la mía. Pero esta va a ser un ensamble increíble. Entonces vamos a ver cómo retiramos esta tabla. Tapa de cristal. Por eso es bueno leer el manual. Ok. Ok. Hacia afuera. Hacia acá. Sale. Y con mucho cuidado. Esto. Esta tapa. Siempre la recomendación va a ser. No trae plástico por la parte interna. Así que bueno. Las huellas digitales y eso. Las manchitas que puedan dejar. Mucho cuidado. Al momento de ensamblar. Sigo viendo pequeñas marcas de color. No son relevantes. Entonces les decía. Estas tapas. De cristal templado. Siempre es bien importante. Que las tengamos alejadas. Lo más posible. Durante el tiempo de la instalación. Y no las regresemos. Al gabinete. Hasta que hayamos terminado. Nuestro ensamble. Entonces por favor. Cuídenlo mucho. Porque. No hay manera sencilla. De conseguir un reemplazo. Y no debe ser nada agradable. Romper una de estas. Nunca me ha pasado. Y que no les pase a ustedes. Por favor. Es un gabinete. Muy bonito. Una. Textura mate. De un tono blanco. Polar. Muy. Muy bonito. Hasta abajo. Pues bueno. Tenemos el logo de Thermaltake. De manera. Como serigrafía. Pues tenemos ahí. La marca. En el panel superior. Tenemos. Bueno. Pues lo que es el. El medio. El botón de encendido. Aquí está nuestro botón de encendido. Tenemos dos puertos. USB 2. Y tenemos un puerto. USB 3.0. Así pues bueno. Como lo clásico. El indicador de estado. Del disco duro. Este pequeño LED de aquí. En nuestro botón de reset. Y también tenemos. Nuestro. Jack. Para audífonos. Y nuestro jack. De 3.5. Para micrófono. Ambos. Todo esto. Todo esto. Está en la parte superior. Se ve muy padre. Tenemos el filtro. Que bueno. Ya viéndolo. Más de unos minutos. Ya me estoy acostumbrando. No se ve mal. En la parte interior. Pues bueno. Es un gabinete. Impresionante. Por sus espacios. Aquí en la parte superior. Tenemos perfectamente. El espacio suficiente. Para poner un radiador. O para poner. Un sistema de enfriamiento líquido. Aquí están los controladores. De toda la parte. Del panel. Frontal. Que les mencionaba. Todo lo que va a la tarjeta madre. La conexión del USB 3.0. Todo lo del panel frontal. Como les decían. Bueno. Tenemos espacio. Para varios ventiladores. En la parte. Frontal. Aquí pueden ir acomodados. Distintos ventiladores. De distintas medidas. De las más populares. Sin embargo. Pues bueno. Veo que la toma de aire. La va a hacer. De manera lateral. Ya que pues la parte frontal. Está sellada. Todo es metal. Se siente. Súper bien construido. Salvo las patitas. Que son de plástico. Las. Estas pequeñas. Estos pequeños soportes. Ahí están los de la mía. Ahora volteo a ver a la mía. Y digo. Qué. Qué cosa tan hermosa. Tenemos aquí al lado. Esto está padre. Aquí va nuestra fuente de poder. Soporta. Como pueden ver ustedes. Una fuente de poder. De las más largas. No van a batallar ustedes. Con. La que quieran colocarle. Le va a caber perfectamente. Tenemos aquí. Dos bahías. Para. Discos duros. De 3.5 pulgadas. En esta. Pues tenemos. La cajita de herramientas. Con. Todo lo que vamos a ocupar. Nosotros. Para realizar el ensamble. Perfecto. Viene aquí. Sujetada. Entonces. Dos unidades. De almacenamiento. De 3.5. Tenemos también. De 2.5. Para la cuestión. De las unidades. De estado sólido. Tenemos una. Tenemos más. Por acá. Tenemos 2. 2 más. 3 más. Yo creo que sin problemas. Aquí se pueden montar. Otras más. Pero bueno. Muy visible. Esta de aquí. También tenemos. Estos soportes. Para las gráficas. Si es que las vamos a requerir. Montar de manera vertical. Esto está muy bien. Que lo incluyan. Bueno. Viene con un ventilador de stock. No es un ventilador RGB. Es un ventilador. De thermal take. Potente. Si. Si se ve bastante potente. Ya viene con los soportes. En caso de que tu tarjeta. Y si. En efecto. No es. Full ATX. Es. Debo. Debo decirlo. Que. Una tarjeta ATX. Si va a entrar sin problemas. Pero una más grande. Entonces. Eso es lo que tenemos. Por este lado. Ya saben. Todo el manejo de cables. Es. Por la parte posterior. Obviamente. Hay que quitar esta tapa. Para nosotros. Hacer nuestro manejo de cables. Eso lo veremos. En el ensamble. Que vamos a realizar. En este equipo. Para un suscriptor. Y buen amigo del canal. También. Vamos a verlo. Por la parte posterior. Como les menciono. Si es un poco pesado. Esta es la parte posterior. Aquí está nuestro espacio. Para nuestro panelio. Todos los espacios. Para tarjetas de expansión. Que pueden ser. Pues la gráfica. Generalmente. Se lleva dos. Y. Nuestro espacio. Para la fuente de poder. Entonces. Por este desempaquetado. Considero. Que los aspectos. Más importantes. Ay caray. Salvo el peso. Está muy pesado. Y eso. Que aún no está ensamblado. Pero bueno. Salvo el peso. Ahí está. Esta es la parte. Este es el lateral. Digamos. Derecho. Viéndolo de frente. Está muy chulo. Muy bonito. Muy bien construido. Bien por Thermaltake. Siempre nos entrega. Gabinetes. Yo siempre lo he dicho. Bien construidos. Y vale la pena. Invertirle. Un poco más. A nuestro ensamble. Para que. No nada más. Por estética. Cumpla un propósito. Sino por ventilación. Lo que les mencionaba. Y durabilidad. Estos gabinetes. Ustedes. Si el día de mañana. Sienten que sus componentes. Como pudiera ser el caso. De los míos. Ya se han quedado. Un poquito obsoletos. Si quieren realizar. Un nuevo ensamble. Bueno. Consideren que tienen un gabinete. De muy buena construcción. Para muy largo plazo. Para una larga vida. Esto no le puede pasar nada. A menos que. Que se golpeara. Y eso. Seguramente soporta muy bien. Los golpes. Entonces. Recomendación. Consideren un buen gabinete. En sus ensambles. Siempre que vayan a realizar. Uno. Ya sea para sus clientes. O para ustedes mismos. Más vale. No ahorrarnos. En este componente. Unos cuantos pesos. Unos cuantos dólares. Y entregar a nuestros clientes. Un producto final. Funcional. Estético. Durable. Y que sin duda. Le va a dar un estilo. Único. Porque no son tan comunes. Le va a dar un estilo. Único. A su área de trabajo. Y por supuesto. En el caso de los jóvenes. Me incluyo. Aunque no lo soy tanto. Siempre es. Muy agradable. Pues. Trabajar. No solo en un buen ambiente de trabajo. Sino con las mejores herramientas. Cuya estética. Y valor. Vayan de la mano. Y aquí les dejo. Unas cuantas tomas. De este hermoso gabinete. S300TG. De Thermaltake. Edición Snow. Cualquier. Sirlandain. Sistenia sensor. Seguir bien. Trabajar. Unas cuantas tomas. Beas. Trabajar. Gracias por ver el video. 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 Tenemos contando las patitas 51 de altura y pues creo que con esas tres tenemos ancho, largo y alto. Muy bien. Entonces esas son las medidas de este hermoso gabinete. Algo grande pero precioso. Sin duda un excelente gabinete. Súper recomendado. Muy bien construido. Vientos por Thermaltake. Eso es todo por este video. Agradezco que lo hayas visto hasta el final. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo al canal. Gracias por esos más de 20 mil suscriptores que ya somos. Esto no sería nada sin ustedes. Y pues bueno, quiero recordarles eso. Que estén muy bien donde quiera que se encuentren. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si la información en este video te ha servido para tomar una mejor decisión de compra. Yo me despido por mi parte. Eso fue todo. Nos vemos en un próximo video.